Pero bueno, me voy a otros temas, con información de la vacunación, ayer le dimos seguimiento, el segundo día en el estado de Puebla, y hoy comienza también la vacunación en San Pablo del Monte Tlaxcala. Ya comienzan a llegar los adultos mayores, y en el punto se encuentra mi compañero Víctor Ordóñez, con todos los detalles. ¿Qué tal, Vic? Te saludo con gusto, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Valeria? Muy buenos días. Arribaron a este punto, en espera de ser vacunados. De acuerdo a la información emitida por el gobierno federal, la jornada comenzará a partir de las nueve de la mañana, y durará hasta las cinco. Como puedes ver en las imágenes, también apreciamos, bueno, pues, los dispositivos sanitarios ya establecidos, los cuales, bueno, pues, está la policía municipal, justamente, coordinados para aplicar el gel antibacterial, pedirles que porten su cubrebocas, y en caso de que no traigan su mascarilla, se les da un cubrebocas, para que así puedan acceder a la zona de espera, donde ya están ahí sentaditos las personas de la tercera edad, algunos acompañados, sobre todo, soy muy insistente, aquellos que ya tienen una edad muy avanzada, o que tienen alguna discapacidad. Entonces, bueno, pues, este es el panorama que se vive aquí, en San Pablo del Monte. Esta vacunación, en esta demarcación tlaxcalteca, será este jueves y este viernes, en el horario que ya te comenté, y son, pues, prácticamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son siete las sedes en las cuales se estará aplicando el antígeno. La primera, la que ya te comentaba, es cuál es la primaria Coutemoc, también está el campo de béisbol, Avenida Venustiano Carranza Sur, en el barrio de San Sebastián. También está el campo deportivo, calle 15 de Mayo, y Xaltelulco, barrio del Cristo. También está el salón de usos múltiples, calle 19 de Marzo y Melchoro Campo, esto en el barrio de San Cosme. En la primaria Justo Sierra, en la calle Xicotencal, norte, barrio de San Miguel, en el centro de salud, ubicado en calle Oaxaca, norte, en el barrio de Tlatepanco, y en la primaria Huitzilopochtli, calle Manantial, sin número, San Isidro, Buen Suceso, aquí en el municipio de San Pablo del Monte. También ya vemos llegar al personal médico, quienes estarán, pues, colaborando en la aplicación de esta vacuna. Es la primera dosis, es importante mencionarlos, y aquí solamente se pide que traigan su credencial, además de dos números. ¿Por qué dos números? Porque, como sabemos, se tiene que tener el contacto para cuando llegue la segunda dosis, y así se tenga una mayor eficacia. Entonces, bueno, pues, estas son las imágenes. Al fondo vemos ya cómo se instalaron las mesas, donde, pues, se espera el arribo de las vacunas para posteriormente ser aplicadas, y ya lo sabemos. El protocolo que siempre hemos estado comentando y mencionando, es que una vez que se aplica el antígeno, se tiene que esperar 30 minutos para descartar todo tipo de efectos secundarios. Pues, mira, este es el panorama que se vive acá en San Pablo del Monte. Las sillas con los abuelitos quienes madrugaron. Hay algunos que nos comentaban que llegaron aproximadamente desde las 5 de la mañana apartando su lugar, con bancos, con cobijas, con sus jorongos, con sus también cubrebocas y demás. Y, bueno, pues, este es el panorama que se está viviendo en esta mañana aquí en el municipio de San Pablo del Monte, perteneciente al estado vecino de Tlaxcala, Valeria. Pues, Víctor, esperemos que sigan así las cosas. Vemos bastante tranquilo el ambiente. Te preguntaría, Víctor, ¿te ha tocado la vacunación desde el inicio? ¿Te tocó estar en San Andrés, en donde las cosas no fueron nada agradables? ¿Te ha tocado estar en los últimos días? Ahora estás en el estado vecino, en Tlaxcala. ¿Qué opinas? A ver, dame tu punto de vista. ¿Mejor organización en Tlaxcala? ¿Igual? ¿Cómo va el proceso en el estado vecino? ¿Lo ves parecido al de Puebla o diferente? Mira, Vale, quiero pensar que como en estos municipios hay menos población, entonces se puede tener un mayor control de las situaciones, porque incluso también hace algunas semanas estuvimos en otro municipio de Tlaxcala, en donde la afluencia sí era notoria, pero todo estaba en orden. Incluso los abuelitos eran ocho y cuarto de la mañana y comenzaron a pasar de manera inmediata, todo estuvo controlado. Quiero pensar que en efecto se debe a que la población es menor, a diferencia de Puebla, capital de los municipios conurbados, entonces se puede tener un mayor control para la aplicación de esta vacuna. Pero sin duda, sí, tú lo estás viendo en las imágenes, no hay las enormes filas que hubo en San Pedro, en San Andrés Cholula, también en el municipio de Huejotzingo, que estuvimos esta semana. Entonces, pues prácticamente, sí, definitivamente yo coincido en que esto se debe o se propicia a que hay menos población, entonces es más fácil tener los accesos controlados, a que se respete los protocolos ya establecidos, la toma de la temperatura y como te comentaba, ¿no? O sea, si alguna persona no trae su cubrebocas, pues aquí se lo otorgan para que pueda ingresar a las instalaciones. Dime, vale. Vamos a un corte, pero regresando seguimos platicando contigo y con el tema de la vacunación volvemos. Bueno, antes de irnos al corte, platicábamos con mi compañero Víctor del tema de la vacunación en San Pablo del Monte Tlaxcala que se llevará a cabo el día de hoy y el día de mañana. Víctor, retomamos nuevamente el enlace contigo. Nos contabas que parece ser que hay una mejor organización, pero también hay menos gente de lo que hubo en los municipios del estado de Puebla. En efecto, mi querida Valeria, ya te lo comentaba, sin duda el tema de la población es un factor importante para que se tenga un mejor control. Seguimos apreciando las imágenes de mi compañero Alfredo Guanet y ahorita nos vamos a acercar justamente con algunos de las personas de la tercera edad que pues llegaron desde temprano. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Cecilia Tlalpa. Señora Cecilia, ¿está usted emocionada? ¿Es usted de las primeras? Sí, estoy emocionada para que me vacunen. Sí. Un año bastante complicado. Sí, un año bastante. ¿Vino acompañada o solita? No, vinieron mis hijos y mi esposo. ¿De qué parte del municipio de San Pablo del Monte es usted? De aquí, de San Nicolás. Vemos que viene todavía bien abrigada y todo. Sí, soy de aquí del barrio de San Nicolás. Muchas gracias, señora. Muy amable. Vamos aquí a entrevistar a otra persona. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Getulio Flores Tesmol. ¿Cuántos años tiene? 76 años. 76 años. A ver, platíquenos. ¿Está emocionado de recibir la vacuna? Pues es normal, ¿no? Pues el gobierno lo paga. Nosotros tenemos que aprovechar los de la tercera edad. Pues sí. Oiga, ¿desde qué hora llegó? ¿Dónde? ¿Desde qué hora llegó? Tengo como media hora. Media hora. Sí, más que bien apartar a mi muchacho del lugar. ¿Él fue el que se quedó? ¿Desde qué hora llegó? ¿Desde ayer? Ajá. ¿Mandé? ¿Desde ayer llegó su hijo a apartar el lugar o hoy? ¿Su hijo? Ajá. ¿Desde ayer? Hoy también. Muchas gracias. Muy amable. Sí. Bueno, pues ahí lo tienes, vale, algunos de los testimonios que están emocionados ya de recibir el antígeno. Y ahorita también nos vamos a acercar con las autoridades municipales, quienes están en coordinación con el gobierno federal, para llevar a cabo pues esta jornada de vacunación. Aquí tenemos a Miguel Acatlenco, quien es el regidor de salud del municipio de San Pablo del Monte. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Buenos días. Oiga, si nos podría platicar, ¿cuántos antígenos se estarán aplicando el día de hoy? ¿Bajo qué protocolos están? Bueno, miren, antes que nada queremos agradecer, bueno, el hecho de hacer esta cobertura. Hola, bienvenidos a San Nicolás, a Pablo del Monte. Quiero comentarles que hoy inicia la vacuna contra COVID en nuestro municipio. Tenemos establecidos centros, siete centros de vacunación. En este caso le corresponde a la comunidad de San Nicolás y como tal, bueno, pues ustedes pueden ver la asistencia de las personas interesadas en la vacuna, que ya en unos momentos dará inicio y que en este caso, bueno, para el caso de la comunidad, pues se tienen consideradas aproximadamente 570 vacunas, mismas que se aplicarán entre el día de hoy y el día de mañana, ¿sí? En otros centros de vacunación, pues también se está haciendo la labor como ha instruido la Secretaría de Bienestar, de manera coordinada con la Secretaría de Salud y también obviamente con la participación de nuestro municipio a través de nuestro señor presidente y todo el personal que está colaborando en esta, en esta pues gran tarea que tenemos a favor de la salud de nuestra, nuestros habitantes de nuestro municipio. ¿Estas 500 dosis solo son para este, para este barrio o para todo el municipio? Este, son para la, específicamente la comunidad, son, le digo, aproximadamente 570 vacunas, este, está en el centro de vacunación en la comunidad de Tlantepango, que se van a aplicar más de mil vacunas, tenemos otro instalado en la comunidad del Cristo, en la unidad deportiva, con más o igual de 700 vacunas que se tienen consideradas, en la comunidad de San Isidro también está este, un centro de vacunación, en la comunidad de San Miguel también tenemos otro, y en la comunidad de San Cosme también este, pues ya, también se tienen consideradas este, la aplicación de más de 500, 700 vacunas. ¿Aproximadamente en las siete sedas, sedes de cuántas dosis estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente 5 mil y, más de 5 mil vacunas que se tienen en esta primera etapa consideradas. Importante mencionar, hoy y mañana. Es el día de hoy y mañana. ¿Horarios? El horario es a partir de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Así es que, bueno, pues a través de su medio, somos la invitación de los ciudadanos de este municipio que ven este noticiero, pues pudieran acudir con toda confianza, como pueden ver, tenemos, bueno, el área de los filtros sanitarios correspondientes con su gel, la toma de temperatura y, bueno, pues al final de cuentas, este, también importante y la instrucción que tenemos de parte de nuestro señor presidente es que las personas, pues al esperar, pues estén en un espacio adecuado, como ustedes lo pueden ver. Aparte, pues no estar esperando de pie, sino como lo están haciendo, sentados. Ahorita van a empezar la etapa del registro, luego viene la etapa de vacuna, que se va a hacer del otro lado y luego también hay un área específica para después de la vacuna, estar 30 minutos en observación y después, pues acudir a sus domicilios. También vemos que cuentan con, pues las herramientas necesarias, una silla de ruedas, en caso de que alguna persona, pues presenta alguna discapacidad y demás, o sea, le dan la asistencia. Así es, así es, contamos con eso, como ustedes pueden ver y, bueno, pues ahora sí que está disponible para la persona o las personas que lo requieren. Tratamos de darles la mejor atención a la ciudadanía que se lo merece y que al final de cuentas, pues bueno, pues el objetivo es que se aplique el mayor número de personas. Esta vacuna que, pues al final de cuentas, es para, pues prevenir, como sabemos, esta enfermedad del COVID. E importante mencionarlo, no porque ya exista una vacuna hay que bajar la guardia, al contrario. No, no, no. Sabemos que esto, bueno, pues nada más es un medio para evitar que de alguna forma haya mayor contagios y mayor mortalidad. Pero hacemos un llamado a toda la población de que, pues siga tomando en consideración las medidas de prevención, que ya sabemos las principales, que son el lavado constante de manos, el uso del giro antibacterial, el uso de cubrebocas y, bueno, pues seguir con en un momento determinado. Sabemos la cuestión del aislamiento social. Pero al final de cuentas, este, hacemos ese llamado a toda, a toda la población. Muchas gracias, regidor. Muy amable. No, pues agradezco mucho a ustedes. Bueno, pues ahí tienen las palabras del regidor. Ya nos explicaba, esta es la parte del registro y hacia el fondo es el área de vacunación, donde posteriormente, una vez que se registren las personas de la tercera edad, pasarán ahí y ahí se les aplicará el antígeno y es donde también tendrán que esperar 30 minutos para evitar o para monitorear que no presenten alguna reacción negativa, tal como les establece el protocolo, pues implementado a nivel federal. Pues esta es la información, mi querida Valeria, ya lo escuchábamos, al menos en este punto serán aplicadas 500 y en los otros siete sedes también estamos hablando de entre 700 y en algunas hasta mil dosis, las cuales serán aplicadas el día de hoy y mañana aquí en San Pablo del Monte, municipio de Tlaxcala. Claro, y que en total, ya lo escuchábamos por parte del regidor, serán más de 5 mil vacunas, diferente porque están haciendo el registro en el momento y ahí están también vacunándolos, pero se lleva con orden e incluso estos 30 minutos que tienen que quedarse, hay personal capacitado, vemos ahí que hay médicos, hay enfermeros para checar a estos adultos mayores y que no pase absolutamente nada o por cualquier reacción. Estamos pendientes de lo que sucede hasta San Pablo del Monte. Gracias, Víctor, buen día. Claro que sí, regresamos contigo al estudio, muy buenos días. Buenos días, gracias Vic, así las cosas de la vacunación.